Un hombre hispano fue arrestado y acusado en la ciudad de Nueva York por los cargos de asalto, accionar criminal, poner en peligro el bienestar de un menor, la obstrucción de la respiración de una persona y coerción, luego de que colgara un video en las redes sociales en que obliga a una mujer a caminar por las calles de Harman desnuda y bajo bajas, bueno, en medio del frío, en bajas temperaturas. El arrestado es Jason Melo, de 24 años, quien también golpeó a la mujer de tan solo 22 años. La humillación fue la motivación detrás de este video. El hombre, enfurecido por haber descubierto que su mujer, su pareja, enviaba fotos de su cuerpo desnudo a otros hombres, se propuso darle una tortura muy pública por esta ofensa. Yo queriendo tener familia e hijos contigo y tú hablando con siete hombres, le dice mientras documentaba con su teléfono celular la acción. La mujer parece aceptar estas acusaciones, pero dice no haberlo hecho con la intención de engañarlo.